Yo te di mi corazón Lo pisaste con tu ego Ya sé que fui mucha mujer Y no lo viste por pendejo Salud mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la muerte y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que esta voz del celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué Lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party No, de lo que se va, se va 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 Que lo tóxico que eres No te quiero ver más What the fuck you think? I was just running some errands Can I get you something? Actually, no No, I won't be long What the fuck is that supposed to be? Yo, what the fuck? No, I won't be long What the fuck? What the fuck?